Entonces nuestra propuesta es poder alcanzar una ciudad sustentable que tenga una verdadera calidad de vida para las próximas generaciones. Primeramente crear un parque fotovoltaico. Tenemos que retomar el convenio que tenía la administración con el gobierno de Corea, un proyecto que en esta administración se suspendió, que no se le dio continuidad. Tenemos que impulsar con la Comisión Federal de Electricidad el programa de sustitución de electrodomésticos. Tenemos que generar el convenio con las autoridades federales en el tema de vivienda y con el municipio para poder dar impulsos a que las nuevas viviendas sean generadas y tengan celdas fotovoltaicas. Una propuesta muy contundente es la extinción del SIAM. Dentro de la administración pública municipal, la descentralizada que no ha tenido éxito es el SIAM. Nosotros queremos crear la red de parques de bolsillo en las colonias. Se puedan crear zonas de gimnasios al aire libre, zonas donde se establezcan kioscos, donde se siembren y se planten árboles frutales, donde hagamos lugares de convivencia en todas las colonias y sea nuestra gran red de parques de bolsillo. Tenemos que retomar el fortalecimiento de nuestra área natural protegida que es la de la Patiña y con esto impulsar también el rescate de la línea de Lobos, de la Sierra de Lobos. Fomentar que en Ruta Segura se utilicen en todas estas rutas todos y cada uno de los baldíos para que se cuente también con parques dentro del proyecto de Ruta Segura. Tenemos que activar el Fondo Ambiental, tenemos que crear el fideicomiso con su respectivo comité técnico y fortalecer el programa de verificación vehicular y generar una recaudación para que hagamos todos una cruzada para lograr en el primer año el 50% de la verificación vehicular. El tema de las ladrilleras y la solución alternativa que se tiene que dar y crear el proyecto del semáforo de medio ambiente. Lleva a que todos los proyectos públicos o privados que se vayan a implementar en la ciudad tengan que pasar primeramente por una revisión desde la perspectiva ambiental.